Faltan algunos minutos nada más. Pocos minutos para las once y media de la noche. Momento en que arribará, después de cuatro años, el tren de pasajeros. Aquí, en la estación de Emmechita, que está vestida de fiesta. Con un montón de vecinos que han llegado para esta ocasión. Bueno, de todos lados, imagino yo que muy contento. A ver, vamos a preguntarle a un señor vecino de Emmechita. ¿Cómo le va? Sí, vecino de Emmechita, bien, bien. Bueno, ¿qué día este? Muy feliz, muy feliz. Parecía que nunca iba a llegar. Pero llegó, llegó, llegó. ¿Más testimonios por acá, señora? Sí, sí, contento. Contento, imaginate que el tren para nosotros, esto es un pueblo netamente ferroviario. Fui ferroviario, tuve personas que me gustaría que estuvieran ahora en este momento, que fueron jefes míos, personas que formaron el ferrocarril. Y la verdad, muy emocionado, muy emocionado. ¿Siempre indirecta o directamente los vecinos de Emmechita tienen algo que ver con el ferrocarril? Siempre tenemos algo que ver con el ferrocarril y es una esperanza muy grande para todos, porque nos comunica con todos. Un país incomunicado es como si uno hubiese nacido mudo. Es igual. Bueno, después de cuatro años va a llegar el tren. Primero lo hará aquí en la estación, luego subirán las autoridades, subirá el intendente y llegará a unos 10 kilómetros en la estación de Bragado, donde también se prepara una fiesta con los colores argentinos, con muchísima gente que también está en la estación totalmente remodelada. Aquí, TMH también, la empresa rusa radicada hace poco tiempo aquí en los talleres, ha hecho que esta estación luzca aquí en Emmechita como luce hoy. Ha puesto lo suyo también para que esto sea una fiesta. Seguimos hablando con más gente. A ver, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué dice? A ver, a pesar del frío, señora, ha venido. Y sí, como no vio venir, acontecimiento esperado después de tantos años. Y ha venido con la banderita. Con la banderita. Bueno, seguramente va a usar el tren, ¿no? Claro que sí, claro que sí, el medio mejor para viajar, más económico. Además, trenes absolutamente nuevos. Sí, 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 he visto las fotografías, nada más. Bueno. Yo no subí. Bueno, vamos a hablar también por acá. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? A ver, vamos a hablar con la gente. ¿Qué dice el señor, a pesar del frío? Diciendo presente. Buenas noches. Bueno, yo tengo para decir algo muy importante. Después de 42 años, vuelvo a este pueblo y me encuentro con la noticia de que vuelven a militar el tren. Claro que cuando lo sacaron, fue un contratiempo para la gente del lugar y de manera laboral. Perjudicó a mucha gente también. Seguro. Así que hoy no podemos más que decir un viva la patria y ojalá que se abran muchas estaciones más, como las que acaban de volver a inaugurar, de volver a abrir. Muy amable, muy amable. Bueno, aquí que han venido, la familia entera, aquí con la niña, ¿cómo le va? A pesar del frío, se abrigaron bien y llegaron. Sí, 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 vinimos a recibir este acontecimiento importantísimo. No sé cuántos años tiene la niña, pero seguramente no sé si ha viajado mucho en tren, ahora va a tener la posibilidad, ¿no? No, seis años, mi nieta. Sí, por supuesto, ahora va a tener la posibilidad de viajar el tren. Bueno, bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Bueno, seguimos hablando con la gente. Acá muchísimos vecinos que han llegado. ¿Qué dice, señor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Somos de Buenos Aires, del Sindicato de la Fraternidad. Ah, bueno, bienvenido. La Fraternidad dice presente. Sí, cómo no. Contento. Después de casi cuatro años, del 2015 en agosto, que se cayó el puente. Bueno, hoy por suerte, gracias a la empresa, podemos llegar con el tren acá, ¿no? Vamos a seguir pidiendo nosotros porque queremos que llegue a La Pampa. Pero bueno, contento porque ya es un paso importante, ¿no? Y ha luchado mucho el gremio, ¿no? Para que esto se fuera en realidad. Los vecinos, los intendentes, siempre estuvimos molestando. Seguro. Más el puesto de trabajo para nosotros y un medio más para los usuarios, ¿no? Que en definitiva son los que se merecen en el tren. Gracias por el testimonio. Nada, por favor. Bueno, gente también del gremio que ha venido acá a recibir el tren. Falta algunos minutos nada más para esta realidad que hoy se hace, bueno, se hace presente en esta estación. 23.33 de la noche, en este frío lunes, arriba, después de cuatro años, el tren de pasajeros de Sofse. Aquí en la estación Mechita, reluciente, trenes argentinos y llegó el tren. Las autoridades están bien emocionadas. Está Marcelo Orfila, está el intendente municipal Vicente Gatica, que seguramente ahora junto al delegado abordarán el convoy para llegar a la estación Bragado. Es una realidad. Sí, sí, realmente sí. Muy esperado para nosotros y esto es el trabajo de nuestro señor intendente, la gobernadora, del presidente. Se ha emocionado, Juan. Sí, sí, porque es muy importante para nosotros y para toda la gente del pueblo. Es lo mejor, es lo que nos merecíamos, me parece. Bueno, bueno, el fervor de la gente también, acá, con todos los vecinos. Vamos a tratar de subir también.